Por las dudas, por si algún despistado se equivoca, no actualicen al 434, hay que tener mucho cuidado no actualizar porque bueno básicamente no es absolutamente nada lo que hay de nuevo, es simplemente un bache de seguridad que descubrieron y que bueno en esta actualización se arregla, pero traten de no actualizar el que pueda igual parece que ya salió un jailbreak para esto, pero bueno la verdad que si ya están en un 433 por ejemplo y están tranquilos, la verdad que no se pasen a esto en lo absoluto, porque no hay nada absolutamente nuevo así que las últimas dos versiones que han salido traten de obviarlas porque no aportan nada así que bueno, es esto nada más el video, mucho cuidado no actualicen, bueno están avisados nos vemos en el próximo, hasta luego